El Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, de la Universidad de Oriente Univo, realizó la clausura de un curso virtual. Todos son profesores e investigadores de la Universidad de Oriente y de CIDEMO. En total se van a graduar 15 profesores seleccionados con los más altos estándares y rigurosidad del proceso de entrega de esta constancia de participación, porque en total se inscribieron 29, pero únicamente 15 lograron aprobar el taller, no porque no tenían tiempo, sino tal vez por otras actividades que el tema de la pandemia ha involucrado y ha hecho que no sea posible que puedan recibir su constancia este día. El curso estuvo a cargo de dos consultores de la Universidad de Salamanca, España, quienes brindaron la capacitación virtual a la comunidad académica de la Universidad de Oriente. Este día vamos a realizar la clausura de un curso virtual que hemos denominado de la investigación, del texto de la investigación a la producción académica, que está a cargo de dos consultores de la Universidad de Salamanca, España, que van a estar con nosotros de manera virtual, la profesora e investigadora Rita Marengui y el profesor e investigador Asbel Bojigis, quienes ofrecieron este curso a la comunidad académica de la Universidad de Oriente a través de 24 horas de formación virtual sobre cómo producir conocimiento, cómo buscar información científica, cómo gestionar y visualizar el perfil del investigador y el docente en el mundo de la tecnología. Cabe destacar que de un total de 29 profesionales inscritos, únicamente 15 culminaron el proceso de capacitación. Para Noti9, Kenancy Velásquez.